¡Vete de ganas! ¡Nos van a descubrir! Discúlpeme, María Elena. Si llamé a Ana Cristina fue porque pensé que era lo mejor para Emiliano. Pues ya ve que no. Yo soy su esposa. Y soy la que se debe encargar de él. Así que le pido que no lo vuelva a hacer. No se preocupe. Así será. Con su permiso. No debiste hablar de así. Claro. Lo defiendes porque es tu cómplice en los amorios con esa. No empieces con eso. Tú sabes que eso es verdad. Por eso quieres evadir lo que te digo. No te pongas así. Lo único que deseo es ser feliz a tu lado. Dígame, Clarita. ¿A poco no le gusta a usted Garibaldi? Ay, me encanta, don Artizo. Pero hace tanto tiempo que no venía. Es que en un lugar como este, tan hermoso, aquí en Garibaldi, la verdad es que se siente uno mexicano y da orgullo sentirse mexicano aquí. Claro que sí. Tiene toda la razón. Sí, pero la verdad es que... Ay, hoy no me siento muy bien aquí. Mis hijos tienen tantos problemas. La verdad es que no sé si está bien que yo, que yo venga a Garibaldi en estos momentos. Pero no diga eso, por favor, no, de ninguna manera. Usted tiene que reírse, tiene que sonreírse, que divertirse, aunque sea por unas horas. Esta noche tiene que ser una noche muy especial para usted. Órale, muchachos, muchachos, échense una canción aquí para... Para la mujer de mis sueños, para mi reina, sí, para mi Clarita, claro que sí, claro que sí, claro que sí, cabrón o no. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Por vosotros, tan brillos, qué ojos más lindos no he visto yo. Ándale, Emiliano, tienes que comer. Ahora no tengo ganas. Es importante que comas, que tienes que recuperarla antes posible. Ana Cristina. ¿Y tú qué haces aquí? El doctor Ruiz me llamó. Sí, 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 ya sé. Pero no pensé que fueras tan descarada en regresar a ver a mi marido. Lo hice para lograr que Emiliano coma algo. Si es que no te molesta. No, claro que me molesta. ¿Sabes qué? No pienso soportar tu presencia. ¡Lárgate! ¡Ándale! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Diga usted, ¿qué otra quiere oír? Díganlo por esa boquita, y su voz será una orden, díganlo usted, por favor. Que usted quiera, don Alberto. Muchas gracias. ¡Láncense ahora, mi hijo! ¡Clara! ¡Qué sorpreso! ¡Qué gusto! Yo pensé que usted no estaba en México. Bueno, es que tenía un asunto... realmente... luego te cuento, Ariel, luego, luego. ¡Felicíteme! Hace unas horas me acabo de casar. ¡Ay, muchas felicidades, hijo! ¡Muchas felicidades! Gracias. Mi amor, ella es la mamá de Emiliano. ¡Ay, mucho gusto, señor! Ya la conocí en el hospital. ¡Maldita y felicidades! Don Narciso, Ariel, Escoja... ¡Mucho gusto, mucho gusto! Encantada, señora, mucho gusto. Oye, chavo, ¿qué te parece si nosotros le cantamos unas canciones a nuestras galanas? ¿Qué te parece? ¡Órale! Bueno, muy bien, pues vamos. ¡A ver, muchachos, véngase de ahí! No hace falta que salga la luna No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a cantar mi canción No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Sí, perdone No debí haber venido Ya viste cómo se puso María Elena Y con toda razón Me alegró saber que te preocupabas por mí No puedes seguirte comportando como un chiquillo, Emiliano Eso de no comer solamente lo hacen los niños Pues sí, pero era la única manera que tenía De demostrar mi dolor, mi impotencia Al saber que te ibas No podía detenerte De todas maneras, aunque haya vuelto esta noche Voy a irme Mañana me voy de Sanázaro definitivamente ¿Y yo no te importo? No importas, ni lo sabes Pero esto tiene que acabarse Adiós, Emiliano Espera, espera Dame un beso de despedida Oye, Emiliano Por favor, no lo hagas más difícil El último El último El último, por favor Me pudieras querer Como yo te estoy queriendo Me robaría una estrella Y la pondría a tus pies Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre Me gustaría salvar Adiós 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 María Elena A partir de este momento Voy a dejar de ser un estorbo en tu vida No voy a volver a molestarte Esta vez tienes que creerme No decimules Ya sé que estás llorando por ella Perdón Perdón no fue mi intención hacerte sentir mal Soy un estúpido por todo Por no querer comer Por no dejarme inyectar No voy a volver a pasar ¿Hasta cuándo va a durar esta situación, Emiliano? ¿Cuándo vamos a dejar de pelear? Nunca más Nunca más volveremos a pelear No voy a dejar de pelear Gracias por ver el video.